Y aquí estamos con Mirko, que le encantan los superhéroes, le encanta Superman, Spiderman y todo así bien coludido. Y tenemos un lugar especial. Vengan, acompáñennos. Este es un café donde todos los personajes están acá expuestos y donde además de eso los platos tienen que ver con superhéroes. Pero uno puede venir aquí a este café y puede venir a pedirse algo. Donde los platos, las servilletas, todo tiene que ver con los superhéroes. Y está también, por ejemplo, Linterna. Linterna mágica era, ¿no? No, verde. Verde. Te podés pedir todo tipo de comidas. Las tortas tienen los logos de Superman, de La Mujer Maravilla, cupcakes. Todas las cosas vienen con los logos. También te podés comer una pizza y la pizza viene con el logo de Superman ahí arriba, que es algo también súper original. También las aguas. Por ejemplo, acá tenemos el jugo de Batman, la latita de Superman, que es chocolate. Y lo bueno que podés comer, papas fritas, lo que sea, y todo sale con el logo. Esto es realmente un lugar para fanáticos. Adentro hay un montón de productos también. Vamos a ver un poco las cosas que hay para comprar. Están los muñecos de tamaño real. Miren, esta es igual a Gal Gadot, que es la actriz de La Mujer Maravilla. Le dijeron realmente igual a ella, igual al tamaño. Están los buenos, están los malos. Están todos los productos, están los juegos, obviamente están la ropa, están las mochilas, todas las cosas para los que son realmente fanáticos de Batman y Superman. Las pueden conseguir en este bar especial, un bar temático de superhéroes.